Apuntan a la tarea voluntaria que sea cumplida con responsabilidad y compromiso. Y la alternativa para inscribirse como autoridades de mesa voluntarias, primero para las PASO, del 9 de agosto, y luego las Generales, del 25 de octubre, es aún posible en la justicia federal. El secretario electoral, Rogelio Rodríguez del Busto, aseguró que las capacitaciones comenzaron con gran éxito y expectativa. Estamos capacitando todos los días, son tres capacitaciones, que serán tres cursos, digamos, de capacitación a la mañana y dos por la tarde. Y también salimos al interior de la provincia, estamos recorriendo todo el interior, tratando de captar no solo los municipios, sino varias comunas, no en todas las comunas, porque la verdad que en algunas comunas son una mesa o dos mesas, pocas autoridades, pero tratamos de hacerlo en casi todo el interior de la provincia. ¿Cuántos vamos a tener como voluntarios con respecto a la función de autoridades de mesa? Voluntarios tenemos más o menos 2.000, se siguen anotando aún, lo cual aceptamos por supuesto, porque puede pasar que nos falte en la elección general, que no todos vayan, entonces si hay algún faltante, se busca al voluntario. El secretario electoral nacional explicó cómo se estructuran las capacitaciones. El curso se realiza una vez y el mismo se paga 200 pesos, que se suman a las cifras que percibirán por el trabajo en la jornada de elecciones, 350 pesos por cada día de contienda. Las PASO, las generales y el balotage. Es un curso único, dura una hora, una hora quince a lo sumo, no dura más de eso. Si quiere repetir, la puede repetir, con uno basta para darle que ha hecho la capacitación y con eso habilitado para cobrar los 200 pesos más, que es lo que le importa mucho. Pero es importante que realmente entiendan, y si no lo entiendan, tomen otro curso porque es solamente una hora quince, para que entiendan bien y puedan hacer bien las cosas. ¡Gracias!